Batalla femenina por el tercer y cuarto puesto de Red Bull Batalla, final nacional, Colombia en la media torta en Bogotá. ¡Manos arriba! En 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go. Voy a empezar yo, se acordó la Queen, así que tengo algo bueno para decir. Ahora te haces la buena y te crees la más vicio para que el derecho de piso que puedas estar aquí. Vas a decir que no es cierto, vas a decir que no es cierto, además estás llorando por Vallece en todos lados. Quería versos complejos, no versos acomplejados. Ya no representan la ciudad, ellos ¿dónde están? Yo te voy a decir la verdad, estamos representando afuera para que puedan mirar para allá. Cosas que ya no están, sé que te duele la verdad, siempre estás diciendo Jali, eso es así. Tudan la cara por ellos, yo no la dieron por mí. Que no es así, aparte dice Jali cuando es de Jamundí. Pero qué plebe, vas a ganar, mami, más traicionera, no se puede. Última. ¿Qué pasó, mami? Al final esa niña no es cierto, va a perder porque eso no es maestro. Aunque sea una doble cara y una doble ciudad no tiene doble esfuerzo. No le veo nada de malo acá, que tenga una ciudad que yo quiera amar. Soy de Jamundí y de Cali, yo lo puedo mencionar, para que veas que tu ciudad la quiere, aunque tú no eres de allá. Tú eres de allá y no la mencionas, ya me dijiste Queen, me cediste tu corona. Mamacita, yo te condiciono, no necesito corona, yo ya me senté en un trono. Última. Y ese trono se llama plaza, esa plaza que yo hice, aunque era tu casa. Ellos tampoco me dieron aplausos, pero los representé y hoy en día si me abrazas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Bueno, bueno. Aquí sí damos aplausos. Un poco ni funifa, eh. Aquí sí damos aplausos, papá. Me gusta más la actitud que lleva Pandora, pero bastante ni funifa. Responde Maritea del 30. Estamos listos, media torta, levanta las manos. La manita es a la idea. Ey, oh, let's go. Motherfucker in the flow. Pa' completar el podio. En 3, 2, 1. Let's go. De manera oportuna, todo se hace siempre con amor, no con hambruna. Tú eres de Cali, pero por ellos no moverías la luna. Prefiero ser de dos casas que no querer ninguna. Me importa que seas cualquiera. Para mí no eres reina, yo te trato como ramera. Esto pa' ti es complejidad. Te presento tu maldición, la verdadera representación de feminidad. Esa que no aceptas y que no te gusta porque sientes que vestir como macho te hace más brusca. Pero te digo que la vida no es justa porque el intelecto a cualquier pinta se le ajusta. Te entiendo, nadie te respalda y yo no tengo ángel de la guarda. Tú tienes sudadera para correr mil yaldas. Ellos ven mi cerebro por más de que traiga falda. Eso es lo que me representa, que yo rapeo más de la cuenta. Ella no es tan fuerte como aparenta. Hace cara muy brava y yo estoy fresca como men. No es última, es la primera de mucho. Porque tengo claro por qué yo lucho. Como Lucho Díaz, los gritos escucho. Te creía valiente, pero veo que no mucho. Mi ropa no tiene nada que ver. Yo por tu ropa ni siquiera voy a meter. No te critico como te vistes, ni te va a parecer. Pero el enemigo de una mujer siempre es otra mujer. ¡Qué tontería! Deberías de estar agradecida. Y cuando quieras te puedo prestar la corona mía. No soy reina por corona, sino por jerarquía. ¡Uy, tío! Con razón. ¡Qué batallón, loco! A Tariz no le he hecho mención. Porque de este país soy la representación. Cambié los sueños de mi ciudad por los de la nación. ¡Oh! ¡Qué batallón, mi pana! ¡Qué batallón, tío! ¡Den réplica, hermano! ¿Cómo que no se puede dar réplica? Me cago en su puta madre que den réplica, hermano. Si esto va a ser mil veces mejor que la final, bro. Por favor, Mari, un poquitico para acá. ¡Arzi! ¡Hermano, dale réplica! Es que ha dicho que no se puede antes, Arzi. Ya lo ha dicho. Estamos listos, jueces. Ya saben que aquí hay réplica. Y esto es un cupo importante. Sé que fue un batallón, pero solo... ¡Qué buena es Maritea cuando se cabrea, tío! ¡Qué bien le viene cabrearse a Maritea, eh! ¡Vaya tres respuestas, tú! ¡Uno! ¡Maritea! Muchachos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Probablemente el mejor tercer y cuarto puesto de la historia. Siempre son malísimos los terceros y cuarto puestos. Nosotras venimos todos los días a buscar un sueño y ojalá el día de mañana haya más mujeres acá. Así es. Gracias, Mari. ¡Ey! Yo creo que para cualquiera es un verdadero sueño batallar con esta Tessa. Y para todos los que van a ir, ¡Ay, qué Maritea o Pandora! ¡Las dos papis! ¡Claro que sí! ¡Las dos papis! ¡Dale! ¡Pandora! 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 Felicitaciones a Maritea por clasificarse nuevamente a través de esta ronda del tercer puesto. ¡Pandora!